¿Qué es el embrión? El embrión es otra técnica complementar de un ciclo de fecundación y mito no invasiva que permite identificar los mejores embriones para transferencia embrionaria. Prioriza a aquellos embriones con mayor probabilidad de ser promosómicamente normales. El embrión va liberando ADN libre al medio de cultivo en el que se encuentra durante 6 días en el laboratorio y analizando ese medio de cultivo mediante secuenciación masiva podemos determinar la carga promosómica de cada uno de los embriones y así solamente transferir a la mujer a aquellos embriones que son promosómicamente normales. Así aumentamos la tasa de embarazo en la mujer con menos transferencias embrionales.